La 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 la... Carmencita muchacho ideal es bonita, graciosa y formal pero tiene una loca pasión Que lo baila y no quiere mamá, que lo baila y no quiere papá, mas la chica no entiende razón El bayón, el bayón, el bayón, oh el bayón, mamacita me gusta, me gusta, oh el bayón, mamacita me gusta el bayón Miguelito la habló con la dor, declarándole todo su amor, pero el pobre no sabe bailar, el bayón, el bayón, el bayón Si te quieres conmigo pasar, respondió Carmencita Miguel, noche y día tendrás que bailar, el bayón, el bayón, el bayón, oh el bayón Mamacita me gusta, me gusta, oh el bayón, mamacita me gusta el bayón La, 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 la